que tal amigos de su canal el salvador en el campo en esta ocasión estamos queriendo mostrarles un par de vaquitas que si nos autoriza alex vamos a decir que van a ser como las mascotas del canal verdad ya que alguien dice ustedes tanto que hablan de vacas y no tienen ninguno posiblemente no pero vamos a hacer unas prestaditas y aquí tenemos a alex que no es que sea el dueño de las vacas pero digamos que por lo menos puede autorizarlo así es que alex contanos que que son esos dos ejemplares sus nombres y bueno otra cosa que nos quieras aportar que están haciendo bueno para que hablo yo alex que tal bienvenido hola ricardo pues ahí les presentamos a las dos vaquitas o no villitas como como les dicen es la que está enfrente ahorita se llama chelita ricardo que de chelita no tiene nada pero venía con ese nombre así que con ese la dejamos sería sarcasmo no sé pero le se quedó con la chelita ahí está comiendo después de que las trajimos de del cerro y esa que está ahorita es la la lucía la lucía ok entonces tenemos la chelita y a la lucía a los amigos de otros países por ejemplo guatemala ustedes dicen canchita en méxico dicen güerita nosotros decimos chelita si me estoy explicando no sé en otros países en honduras nicaragua pero por ejemplo algo chelito sería algo blanquito por eso es que dice alex que es irónico que esa que está ahí enfrente le hayan puesto la chelita cuando estoy tan negrita esperemos que no nos acusen de racismo y la otra se llama lucía con perdón si hay alguna que no se escucha que se llame lucía o tengan un pariente que se llame así pero como bien dice alex así vienen en el registro y ni modo así tienen que quedar porque si no después hay problemas y vienen con ese nombre tal vez no hay problema pero ya se acostumbraron a que la llamen así y dije que las dos nosotros creemos que están en engrilladas y aparentemente están engrilladas porque ya se les ha crecido la barriga hacia un lado a una y a las otras hincharon la ubre la otra hinchó la ubre y creemos que están engrilladas las dos y la sospecha es porque me imagino anduvieron con toro así es anduvieron con toro ya hace más de seis meses que estuvieron con toros y ya después han andado de nuevo y al toro ya no la no les hace más imagino que es una buena razón porque ya están de que ya están en criar una prueba de que el toro ya no las quiere porque ya las trabajo por cierto miren que bien curioso este es un pedacito de una casa no necesariamente un establo aunque donde la llevas a dormir cuando ya es hora de que se duerma y que allí nosotros ahí donde están ahorita la llevamos a que que coman concentrado con el guate picado que están comiendo ahorita pero cuando van a guardarla donde pasan todo el día en un terrenito que son como dos manzanas algo así creo que solía de rebuscar bien pero parece que si hay imágenes de ese terreno verdad pero en cualquier momento vamos a mostrarles más ahorita aquí alex tuvo la cortesía de mostrarnos ahí como llegaron a la casa al pedacito de patio se ve que está muy bien con respecto a si son mansas bueno ahí las está tocando se ve que se dejan tocar pero agresivas o mansas como las calificaría fije que una es un poquito más resabida no es que sea arisca ni chucar con él mira pues es bien bien mansita usted la toca por bajo y bien mansita así que las dos son más una un poquito más se tiene que llegarle con más paciencia pero las dos son así y en este caso se dejan tocar porque ya te conocen porque si yo fuera quizás se defendieran un poquito más fije que casi yo no las trato mucho porque casi no pasa en la casa entonces las que las cuidas son de la casa y ahí está yo grabé el vídeo y no me no me dijeron a patear ni nada y aquí está vivo contando el cuento nada más con tres costillas rotas el pie no no es cierto a veces yo hago esas bromas y me las toman en serio mejor no lo digo mire ahí va a robarle la comida a la otra la lucía es la pleitista tuve que soltarla para que no estuviera pez ahí está pelea de damas ya señorita sí sí porque era desventajoso que la otra lo estuviera amarrada y de hecho es que hemos notado que cuando por ejemplo como las dos tienen su paila cada una si una come primero en la otra ya ya es la que está ahí no no le gusta cuando la otra comen la de ella o toma agua en la paila de ella pero ella bien va a invadir la de la otra como niños chiquitos pues qué bien y sabes la edad de ellas de que andan cerca de un año y medio la la lucía y estaba para los dos años ya que 18 meses y si están en criadas es una edad bastante temprana bueno al menos así entendía yo que era una edad muy temprana porque me han dicho de 20 meses para allá es que ya pueden quedar en criadas pero aquí estamos comprobando que serán aunque son excepciones quizás que de la lucía no tengo bien clara la fecha pero si andan cerca de los dos años si no pasan de los 18 están algo algo cerca pero no están también a la vaca también y tu objetivo alex o el objetivo aquí de la casa es producir leche pues mantenerla de hecho estaban las primeras pues y tenemos pensado adquirir otra para producir leche que están con respecto a la raza entendemos que serían en castes tenés idea de aquí amigos suele decir tienen un poquito de esto un poquito del otro así que si alex tenés ese dato ha oído si tienen eso un poquito de una raza un poquito de otra que que es que según entiendo traen bronce y bronce y solen acá traen bastante de y han de traer de otras pero son en castes las dos y que está la vez adaptadas al calor de esta zona bien perfecto porque en el verano que estuvieron que es poco pasó bien gordita las dos de si les dábamos de comer guate molido con con concentrados pero siempre se mantuvieron también adaptadas entendimos que una de ellas le salió algo verdad y por eso quizás aquí no lo vamos a notar bien pero han probado varias cosas para quitarle algo que le había salido en el ojo creo que la lucía fue verdad si le salió en el ojo una una verruga y en algunas partes del cuerpo dicen que eso ella es hereditario como que escuché que es del papiloma de ella pero le hicimos le pusimos medicamentos uno que llama berlal las inyecciones las poníamos cada 15 días y le hicieron efecto también vimos ahí en un vídeo que el cobre les ayudaba no sé qué en la sangre y le pusimos un pedazo de cobre en la oreja ahí se le ve a la lucía y de tanto que le hicimos pues se le curó a la la verruga y ya no tiene de hecho en el ojo andaba una grande y ya se le cayó quiero aprovechar para que si en los comentarios pueden decirnos si han escuchado esa técnica que nos mencionó alex que vieron de que el cobre también puede ayudar y por eso es que una especie de arete tiene de cobre en la oreja y como la vemos pues ya no se le ve la verruga porque yo sí vi unas fotos de cómo las tuvo en un momento dado y si se miraba bastante grande si se miraba bastante grande creo que ando una la vamos a poner en el vídeo si la logro encontrar para que vean que como se curó y ahora proceden ya a llevarlos a su habitación la llevamos a guardar la jale al potrero digan que es una acatera que está algo pequeño muy bien como este vídeo no se va a ver y muchos nos van a preguntar cuánto pide por ella están a la venta no son las primeras queremos comprar otras pero si pueden poner los precios más o menos cuánto creen que cuestan eso si lo pueden hacer ahí si entonces no están a la venta yo creo que voy a decepcionar a varios con eso pero recuerden que también vamos a tratar de seguirles la evolución por ejemplo si si están en criadas pues le vamos a seguir ahí el parto va a estar difícil que alex nos grave cuando estén pareando pero si se da pues lo vamos a poner también y entre otras cosas amigos si ustedes también quieren aportar su conocimiento y decir mire del en de esto esta comida es buena o esta medicamento es bueno para tal cosa porque si son las primeras les imagino que estás novato en muchos en muchos detalles a muy bien y si la pusiera alex a la venta ustedes amigos díganos nos piden siempre precios cuánto puede pedir él vean la bien ya vieron los meses que tienen y dígan alex por eso pedí unos 10 mil dólares eso es como un ejemplo vieran como le hicieron los ojos de dólares alex aquí pero ustedes digan ahí lo que saben en los meses ya que todavía no son ni siquiera de primer parto tienen una gran potencialidad en ese sentido hay que agradecería vales que te digan ese detalle y pues estamos empezando cualquier consejo cuando empieza uno es bueno todo cuanto sea bueno también verdad y ahí estamos abiertos a los comentarios a las recomendaciones que quieran hacer los amigos de que ya tienen bastante experiencia aquí en el canal hay mucho la verdad que sí así es que si quieren ayudar a este joven emprendedor miren que 19 años y está queriendo meterse a este pleito verdad porque parece que es algo que le gusta y de hecho es algo que lo también lo inspiró es el haber visto muchos de los vídeos y visitar otra ganadería ya casi estamos llegando al final algún comentario final alex que ahí quedan guardaditas que quedan guardaditas que quedan guardaditas las terneras y gracias por ver el vídeo por quedarse hasta el final ahí estaremos compartiendo más vídeos de la chelita y la lucilla y si quieren ahí y mandarle mensajes personales a alex y les voy a dejar mi número para que si alex me autoriza yo les paso el contacto de ahí el alex que ya nos ha ayudado en otros vídeos y ahora pues él quiere este emprendimiento mientras tanto y los dejamos siempre es un gusto que nos oigan somos su canal el salvador en el campo estén pendientes para la próxima saludos que nos ha ayudado a seguir Gracias por ver el video.